Después de varios días de agitación social por el gasolinazo, las respuestas del gobierno federal como de algunos gobiernos estatales para mitigar los daños a su popularidad han sido recibidas con cuestionamientos y exhortos a mayores respuestas. La primera medida de bajar el sueldo a los mandos superiores del gobierno federal en un 10% y que algunos gobernadores se bajarán los suyos reflejan una blanda respuesta que da la razón a las críticas de la sociedad por la brecha salarial en el país como una de las causas del malestar social. Estos hechos no resuelven el problema, pero al menos es la pauta para el inicio de una gran reconfiguración presupuestal en materia de salarios y prestaciones en el gobierno para hacer ajustes notorios en su gasto, ya que una exigencia social es la ética y la austeridad de sus servidores públicos.